Ahorita lo que estamos haciendo es dar a conocer los resultados de la encuesta intercensal que se hizo el año pasado en el mes de marzo. En diciembre salieron los resultados, ahora a partir ya de enero, los primeros días, ya se tiene la información de esa encuesta ya a nivel de localidad. O sea, ya hay información actualizada, todo lo que es sociodemografía del país. Prácticamente es actualizada toda la información que normalmente se viene dando en los censos. Estamos hablando de población, migración, etnicidad, no sé, por otro dato, características económicas, servicios de salud, en fin. Hay dos temas muy interesantes que se acaban de incorporar en esta encuesta que es alimentación y el trabajo no remunerado, por ejemplo, como lo que son las amas de casa. Y prácticamente, bueno, ¿para qué sirve? Esta información tiene muchas, muchas utilidades. Básicamente, actualmente, cualquier decisión que tomes siempre está basada en la información. Entonces, prácticamente, pues no sé, políticas públicas, tanto al municipio como tanto al gobierno estatal, federal, municipal. Y bueno, y al público en general, pues si están haciendo algún tipo de estudio, al menos con lo que es población. Gracias. 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 Gracias.